Vamos a cambiar de tema amigos y vamos a analizar lo que está pasando, ya que tenemos aquí a don Juan Solaeche, lo que está pasando en estas elecciones en el Colegio de Abogados de Madrid, porque está pasando de todo. Voy a hacer un pequeño resumen. Por un lado hay un candidato cuya familia está relacionado con el cártel de Medellín, que han salido publicaciones que lo afirman. Por otro lado tenemos otro candidato que es el continuista total, que dicen que es la franquicia del Colegio de Abogados de Barcelona. Y luego tenemos otro que ha hecho, en una fiesta, de alguna forma, ha conseguido votos por correo de forma bastante irregular y de hecho está anunciado. Y además todo esto ha derezado porque dos candidatos se han presentado presuntamente de forma fraudulenta en estas elecciones. Por lo tanto tenemos de todo en esta campaña electoral. Señor Solaeche, usted que está aquí, que va de diputado con el señor Durán, de hecho va de secretario en esta candidatura. Bueno, empecemos, yo creo que por lo más llamativo, que haya un candidato cuya familia esté relacionada directamente con el cártel de Medellín, cuyo uno de sus tíos haya sido, según la revista Semana, que luego también ha publicado Crónica Libre y el plural, uno de sus tíos fue detenido en Miami junto a Carlos Leder, otro, en este caso su padre, fue detenido por narcotráfico en Pasto y luego otro de sus tíos, pues también fue detenido junto a un miembro del clan Ochoa, que era también del clan del cártel de Medellín, el famoso Chapulín, que toda esta información haya salido y que, bueno, la mayoría de los medios, en este caso de los medios que cubre la campaña, no hayan sacado. Es verdad que Crónica Libre y el plural lo han sacado, pero esto yo creo que es importante que la gente lo sepa, porque esto es como si se presentara el hijo de Uiña a ser el decano del Colegio de Madrid o el alcalde de Madrid. Lógicamente, él no es, no tiene relación o no tiene nada de relación con el narco, pero si su familia lo tiene, esto es un escándalo, ¿no? Hombre, yo animo a todos los televidentes del programa que se hagan con el periódico El Distrito, que se distribuye por todo Madrid, para que lean, bueno, pues esta información más pormenorizada que, en fin, que usted señala. El que una persona, el que un compañero se pueda presentar siempre y cuando reúna todos los requisitos el Colegio de Abogados, pues a mí me parece muy bien. Ahora bien, no solamente hay que reunir los requisitos, yo creo que el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de la Abogacía de Madrid, es una entidad muy importante. Es una entidad porque reúne 77.000 compañeros y compañeras de muchísimos países del mundo, no solamente de la Comunidad de Madrid. Es decir, tenemos, de Europa, tenemos cuatro o cinco países con grandes grupos de compañeros, que ejercen también en Madrid, de Iberoamérica también, de muchísimos países de Iberoamérica que ejercen en Madrid. Y, por lo tanto, el prestigio del Colegio de Abogados de Madrid es un prestigio importante. Entonces, con estas informaciones que están llegando y que no han sido desmentidas, que no han sido desmentidas, hombre, a mí me preocupa. Es verdad que el candidato amenazado, creíase, con 100.000 millones de euros, digo, con 100.000 millones de euros, con 100.000 euros, contra crónicas libres, pero es cierto que los derechos, intimidados o no, son personalísimos, y se tendría que querellar o denunciar eso los padres o los tíos. Claro, yo ahí no veo caso ninguno por parte del compañero Espina, más bien lo veo como una amenaza, ¿no? El hecho de amenazar a un medio de comunicación con 100.000 euros, ¿para qué? Si no te está diciendo nada de ti. Es como si a la familia Franco le dicen que su abuelo fue tal o fue cual y va y le denuncian, no, vamos a ver, su abuelo fue lo que fue, y hay hechos contrastados, y entonces ahí es que no te puedes meter, es decir, lo que tú puedas defender. Lo que es también cierto y verdad es que Juan Gospina es un hombre de un carácter difícil, y digo difícil porque lo hemos vivido en nuestra propia candidatura. ¿Por qué lo dice usted? Por una compañera, precisamente, que al día siguiente de enterarse que iba en nuestra candidatura, bueno, pues su llamada por teléfono, que están grabadas, y las cosas que le dijo a nuestra compañera, hombre, a mí me parece, primero, que un caballero no lo hace, y segundo, que entre compañero no estamos para decirnos esas cosas, sino para simplemente animarnos, obviamente, el de que se hará ganar y nuestra compañera de que se hará ganar, ¿no? Eso no me parece muy ético, muy profesional. También es verdad que lo que está en sospecha, porque a nosotros se nos pregunta continuamente, ¿cómo en la financiación de nuestra candidatura? Pues mire usted, la financiación de nuestra candidatura son con medios propios, con medios propios, en este momento, aparte de los medios propios, que eso sí, entendemos que puede ser una inversión, pues alrededor de 6.000, 10.000 euros que hemos hecho en medios propios, físicamente, monetariamente, se han pagado 1.500 euros, no se ha pagado más. Esa es nuestra candidatura a nuestra campaña. Nosotros llevamos un candidato que reúne experiencia, que conoce, a diferencia de algún otro compañero, por no reiterarme, con una preparación técnica bastante deficiente. Nos llegan, nos llegan, en fin, algunos comentarios de cuando se ha estado de diputado de guardia, nos llegan a unos comentarios bastante delicados, bastante delicados, que ponen, que han puesto en grave riesgo los asuntos que llevaba asesorando a otro compañero dentro del colegio. Por lo tanto, lo primero que se tiene que tener es capacidad. No se puede venir tampoco al colegio sin experiencia. Al colegio, repito, somos 77.000 compañeros y compañeras. Y claro, cuando no has sido ni presidente de tu comunidad de vecinos, es complicado. Al colegio hay que venir aprendido. Al colegio hay que venir... Yo como estoy totalmente al margen del colegio de abogados y tal, me voy a permitir decir varias cosas sobre lo que estoy oyendo y lo que he leído y lo que os he oído en otras ocasiones. Vamos a ver, o sea, que se esté permitiendo que una persona que está optando a un puesto semejante como es el Colegio de Abogados de Madrid, podría ser de cualquiera, pero estamos hablando de Madrid, que directamente no sea expulsado por hacer unos comentarios a una persona amenazantes, por lanzarle amenazas directas sobre su persona. Eso ya solamente, yo fuera de tal que no lo tengo ni idea, yo creo que eso ya sería motivo de que esa persona no se puede presentar al colegio de abogados. Punto primero. Segundo, ese que está haciendo otra... Yo es que, según has ido leyendo, digo, esto es el camarote de los Mars y está lleno de gente impropia para el cargo que se presenta. O sea, ese que está falseando los votos. El otro... Te voy a contar exactamente lo que hizo... Pero es una panda ahí lo que hay... Carmen, se hizo una fiesta, es el candidato... La pandilla basura, vamos. El candidato Ochoa hace una fiesta en la sala Barceló, en esa fiesta, y está todo grabado, hay grabaciones, se tiene que pasar por una fila, te piden el DNI, todo el mundo te pide el DNI, luego te piden que firmes un papel para que te gestione el voto por correo, pero ese papel... DNI que se escanea. DNI que se escanea. Ese papel, cuando tú rellenas para que te gestione el voto por correo, el voto por correo no va a llegar a tu casa, el voto por correo va a llegar a la sede del candidato. Y luego, para colmo, hay... Que lo echen de las listas, pero ¿cómo puede presentarse ese hombre a nada? Falta lo último, falta lo último. Luego hay un notario que apostilla el DNI, por lo tanto, cuando las personas que van allí, o sea, que cuando llegue el voto por correo a la sede del candidato, me llamarán para yo poder introducir el voto, claro, porque te llegan todos los candidatos. No, claro, imagínate lo que es. Nada, un descontrol, un cucherazo, un descontrol. De todas formas... La falta de honestidad es lo que... O sea, una persona que es capaz de lanzar una amenaza de ese tipo a otra persona, me da igual si es el hijo de un narcotraficante o no, eso ya lo vamos a dejar aparte. Solo cómo se comporta, o sea, el comportamiento de un abogado que quiere presidir el colegio de abogados y es capaz de, por teléfono y en directo y en primera persona, amenazar, y ya no digo que sea solo porque es una mujer, me da igual, amenazar a la otra persona, intimidarla y tal, ese tío no puede ser abogado. Y menos decano. Lo que pasa es que los compañeros que también en otras candidatos no acompañan, por ejemplo, Ochoa, la lista del colegio de abogados es cerrada. El decano no tiene la posibilidad de echarte ni cesarte porque es elegido en votación directa. Pero claro, en el caso de Ochoa, que era el responsable de la formación del colegio de abogados, el propio decano le cesó de sus actividades. Decano José María Alonso, que nunca dio una explicación del por qué le cesa. Hombre, todos podemos sospechar que a ti, cuando te dan la responsabilidad de la mayor cuenta y presupuesto del colegio de abogados, que es la formación, y llega el decano y te cesa sin ninguna explicación, pues hombre, algo alguien tenía que contar. Ya, pero aquí no hay sospechas, aquí hay una persona que se quiere presentar a un puesto. Eso lo he dicho ya. Y alguien tiene que decir, usted no es... Es que Ochoa también se presenta. Usted no es, pues fíjate, pues otro presunto tal, o sea, es que, pero bueno, eso... Pero ahí que hay, metido. Lo mejor de todo es que según el Estatuto del Consejo General de la Abogacía y el Real Decreto, dice que ningún miembro de la Junta se puede presentar a candidatos sin previamente... Haber dimitido. Entonces tenemos a Ribón, que es el candidato apoyado directamente por el colegio de abogados de Barcelona, o sea, que quiere que el colegio de abogados de Madrid sea una franquicia del colegio de abogados de Barcelona. No, y el propio José María, la candidatura oficialista del propio José María. Y luego, señor Ochoa, que tampoco lo cumplen, esto está recurrido, pero claro, dice, se está recurrido entre el Consejo Electoral. El Consejo Electoral está elegido directamente por la Junta, por ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Consejín lo elige, que está formado el Consejín por miembros, en su mayoría, de la Junta del colegio. Bueno, la verdad que Miguel Durán lo ha reclamado ante el contextioso administrativo. Pero lo cierto es que estamos hablando, hablamos de la corrupción de los políticos, pero las garantías en estas elecciones son pocas o nada, porque al final todo está totalmente podrido, lo mires por donde lo mires. Si ese tipo de gente se puede presentar a un puesto como es el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que es, aparte de que representa a todos estos abogados, setenta y pico mil, no, no. Es que un abogado tiene que serlo y parecerlo. Tiene que ser honesto y tiene que ser íntegro. Un tío que amenaza, un tío que engaña, un tío que le echan, un tío que tal. Pero ¿cómo se puede presentar a nada? O sea, es que está inhabilitado, ya no te digo para ser abogado, por supuesto, está inhabilitado para casi todo. Una persona que amenaza a otra persona y que la tiene intimidada porque se presenta con otra candidatura, o sea, ese tío está inhabilitado para presentarse a esto. Yo no entiendo cómo eso sigue adelante. O sea, y las candidaturas siguen adelante. Pero fíjate que el día 30 de enero hubo un acto en el colegio, un acto de mujeres y tal, y un acto también donde se premiaba a la asesoría jurídica del Banco de Santander y a otro despacho importante. Y una persona de la candidatura de Ribón, actualmente, estando ya en elecciones, fue a representar al colegio a la entrega de los premios. O sea, es que, vamos a ver, esto es un cortijo de Ribón. El colegio de abogados es un cortijo que José María, que está de retirada, deja a su delfín, que es Ribón, y Ribón campa por sus respetos. Pero ahí nadie puede poner orden. Pero además con fotos y con todo. Esto es como la Junta de Andalucía, pero en colegio de abogados. Claro, sí, sí, es muy parecido. No, pero en la Junta de Andalucía puedes ir a un tribunal e integrar... No, aquí ellos se lo guisan y se lo comen. Aquí no se puede, no se puede. Porque iba a ser un tribunal y luego caducaba el proceso. Pues aquí va a ser... O sea, que no hay forma de... Hombre, está recurrido todo ante contencios administrativos, pero claro, las secciones son el día 20, el contencios administrativo no va... No sé si sabe si va a recurrir o no, pero mientras tanto van haciendo y deshaciendo. En este caso... Exactamente. Porque esto es un modus operandi, ¿no? Que se está haciendo durante años y años y nadie ha dicho nada. Es verdad. Es una vergüenza para la abogación. Y ahora estamos levantando un poco la voz y lógicamente yo creo que los medios y los compañeros tendrían que levantar la voz porque cualquier compañero, cualquier mujer, cualquier hombre que forma parte del colegio de abogados, yo creo que tiene que levantar, dar un puñetazo encima de la mesa y no permitir que el colegio esté en manos de personas que tienen unos intereses que lógicamente no coinciden con el colectivo. A ver, nosotros entendemos que al colegio, el decano del colegio tiene que ser un decano con cierta seniority, es decir, que sepa llevar la imagen de ese colegio, esa imagen, siendo el mayor colegio de Europa, esa imagen nacional, internacional. Tiene que ser una persona que tiene que tener experiencia en gestión, porque no olvidemos una cosa muy importante que nosotros siempre repetimos. Para nosotros es muy importante las 220 empleados que tiene el colegio, 220 familias, que hay que gestionarlas día a día, al menos durante una nueva etapa, y lo que no se nos puede decir, como se nos ha dicho a nosotros a la cara, que a mí me importan un bledo los empleados del colegio. Pero además tiene que gestionar las cuotas, los beneficios que tenéis, los abogados, comprarle pensiones. Exactamente. Entonces tiene que venir alguien que tenga una profesionalidad demostrada, un hombre de éxito, un hombre de trato afable, un hombre que no se ha discutido, un hombre con preparación, cuando digo hombre-mujer, perdón. Un ser humano. Saco aquí mi vena feminista de la buena. De la buena. Eso no es feminista. ¿Qué anda que no me ha costado? Eso es que viene con todo sentido. Eso es igualdad de oportunidad. Muy bien traído. Un compañero, una compañera. En efecto, que tenga ese prestigio y ese poder de saber enfrentarse a la administración, porque lo más importante del colegio de abogados es que ha sido un colegio de aborregos. Nunca se ha enfrentado, hemos perdido todos nuestros derechos. ¿A qué han venido a servirse? ¿A luego llevar sus negocios colaterales cuando dejan el colegio? Ya me lo imagino ya. ¿A los que están ahora que cuando se marchen van a tener su propio negocio y su propio chiringuito ya montado e instalado con este beneficio? Esto ya por curiosidad. ¿Cuántas de los 70 y pico mil cuántos son mujeres? Porque ya hemos visto que en la judicatura son mayoría. No, creo que en mayoría. Están en un porcentaje muy importante. Yo creo que además del 50%. Además muy preparadas. Igual que en los jueces. En los jueces hay más jueces. Pero además... Juezas que jueces. Además compañeras muy preparadas, muy luchadoras, que lógicamente se tienen que abrir su vida a un camino que no es fácil, sobre todo porque nosotros... Que era de hombres. Que era de hombres, exactamente, y que en este momento tiene su marca y tiene su prestigio. Gracias.